Kiwinautas, el líder en computación de inteligencia artificial NVIDIA, está creando algo que podría ser un tanto escalofriante. Se trata de un entrenamiento en sus redes neuronales para generar fotografías de famosos que no existen. Se trata de un entrenamiento en sus redes neuronales para generar fotografías de famosos que no existen. Y lo más creepy es que las imágenes son extremadamente detalladas y convincentes. Este proyecto se titula JAN, Generative Adversarial Network. Es una red neuronal de inteligencia artificial. Este método casi humano ha logrado crear esta especie de diseñador de rostros, acompañado de un análisis de calidad que permite saber si estos rostros son lo suficientemente realistas. Aunque el resultado es increíblemente real y extraño, el proyecto aún tiene unas cuantas limitantes, ya que el sistema solo genera imágenes de 1024 x 1024 píxeles. O sea, una resolución bastante baja a la que estamos acostumbrados en la actualidad. Por otra parte, aún no se tiene la tecnología para crear videos. El programa comenzó entrenando a los dos cerebros de la inteligencia artificial con imágenes de famosos, esta vez reales. Y a medida que aprendían a funcionar, se les agregaba detalles de mayor resolución. ¿Qué piensan Kiwinautas? ¿Creen que esto es algo raro? Escalifreante, interesante. ¿Se imaginan ver una foto y quedar enamorados de la persona y que luego les digan que no existe?